¡Chao! ¿Cómo estáis? Mirad en qué sitio tan guay estamos. Vasco Baja, que empezamos el videoblog. Es increíble, de verdad. Es un sitio alucinante, ¿eh? Es que mirad por dónde está bajando el Vasco, que está bajando por unas escaleras de libros. Y la barandilla es un remo de góndola, ¿eh? Por favor. Un remo a secas. Es alucinante cómo se puede ver aquí todos los libros. Estamos en la librería. Acua Alta se llama, ¿no? No lo hemos dicho. Acua Alta. Que por aquí entra el agua. A mí me da una pena. A mí que me encanta leer y me encantan los libros. Pensad que el agua entra por aquí. Es que al otro lado de ese muro donde yo estaba asomado está uno de los canales. Bueno, uno de los cientos, miles, no sé cuántos son los canales que hay en Venecia. Y aquí se han hecho con libros que imagino que alguna de estas subidas del agua se llevó por delante. Pues los han utilizado para hacer escalones. Y la verdad es que es súper original. Es una librería-museo. O sea, es que os vais a quedar flipados como nos hemos quedado nosotros. Porque, desde luego, fijaros, tienen muchísimos detalles. Esta bañera, por ejemplo, llena de libros. Y la maleta. Es que es un museo. Claro, aquí se sube el agua. A la bañera no va a entrar. O sea, que bueno, lo tienen bien pensado. Pero bueno, y esta, ¿qué me dices aquí? Esto de aquí. Ya ves. Tiene una góndola, porque tiene una góndola aquí llena de libros. Es alucinante, ¿eh? Tienen unos gondoleros también aquí. Una pareja muy... Estamos de carnaval, ¿no? Sí, es una pareja. Pero bueno, vamos a ir para adelante. Es que es una librería en la que todo el mundo está con el móvil en la mano para hacerse fotos. O sea, en la que miras un libro te haces una foto. Porque desde luego es para fotografiarla. Es que la sala, sala. Porque ahí se ve. Mira, yo voy a enseñar justo la otra punta de la góndola. Es que las góndolas son enormes, ¿eh? Pero bueno, vamos para aquí porque estamos enseñando un sitio. Queremos llegar a un sitio que es alucinante. Es que no tiene otra palabra. Yo lo que veo complicado aquí es encontrar un libro, ¿no? No sé yo... Enseña la montaña de libros que hay ahí. Que yo no sé ahí cómo enseñarán. Como, no sé, voy a buscar el libro tal. Pues no sé cómo lo hacen. Bueno, por cierto, que hemos visto bañeras y esto son barcas, ¿eh? Esto es una barca, así, tiquitiquití. Esa otra montaña es otra barca. Aquí, en este lado, hay una piragua. Bueno, alucinante, pero... Es que no nos cansamos de mirar. Este sitio. Me giro para que se pueda ver. Porque ahí veíamos un muro, pero aquí vemos el canal directamente. Que por ahí sube el agua. A mí cuando me lo ha dicho el Vasco, he dicho, ¡Ay, qué pena, por favor! ¿Cómo puedes subir el agua por ahí? Que estropea todos los libros. Pero están muy bien preparados, claro. Están... Aquí habrá unas app y tal para saber cuándo sube el agua, ¿no? Sí, está todo el mundo mirando en el móvil a ver cuándo sube el agua o lo que sea. Hemos visto que por la calle hay un montón de pasarelas ya preparadas, por si acaso. Así que imagino que quizá en unos días pueda subir el agua. Con lo cual, aquí cogerán todos los libros y los pondrán en alto. Pero vamos, desde luego yo... A mí me ha encantado. Yo no sé si es muy bonito o muy lo que sea, pero me parece que es un rincón súper especial. Y es gratis. Y son súper majos, por cierto, los dueños Luigi y Lino, que son encantadores. La verdad que os pueden ayudar lo que queráis. Y hay libros de segunda mano, libros nuevos, libros que editan aquí. Es que me parece un sitio muy, muy especial, de los que no se puede no perder. Es que hay que venir, hay que venir a verlo. Y ya está. Eso sí, antes de que se inunde, ¿eh? Si no, con botas. Que nos vamos a recrear buscando libros y os vamos a dejar, porque esto es para quedarse un rato largo. Sí, pues nada. Y mientras nosotros buscamos algún libro, pues ya sabéis que mañana... ¿Dónde podemos estar mañana? No sé. Yo tengo un poco de hambre, ¿eh? Vamos a tener que salir de la librería rápida a comer un poco de pizza. Pero bueno, que mañana más. ¡Ahor! Y que viva lo gratis.